Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. En este video vamos a estar hablando cómo crear un listado de Caller ID que puedan rotar automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada. Bien, voy a iniciar este video primeramente dándole las gracias a aquellos que están apoyando el canal con su membresía. No lo vamos a mencionar a todos, pero aquí tenemos un total de 18 personas que apoyan el canal. Recuerden que el apoyo del canal no es solamente un beneficio para nosotros. Cuando ustedes abren una membresía, pues tienen acceso a un grupo de videos especiales que son videos prácticamente de temas avanzados y medios que no lo van a encontrar en ningún otro lado en español. Y generalmente cuando hacen preguntas, que son preguntas que podemos responder a través del chat del mismo YouTube, pues los respondemos. Es decir, que usted también recibe un beneficio más allá de simplemente apoyar el canal. La metodología que tenemos inicialmente es que tiramos un video, el video lo dejamos abierto al público por una semana, algo así, y luego el video pasa a ser de acceso solo para los miembros. Esto lo hacemos con una, como una iniciativa de que se conozca el material que nosotros estamos ofreciendo, pero que se sepa que ese material va a pasar eventualmente para los miembros que son los que están apoyando el canal. De esa manera, nos aseguramos de ayudar a la comunidad en el tiempo que tenemos el video disponible para todos y luego apoyar principalmente a aquellos que son los que hacen una pequeña contribución que no pasa de tres dólares al mes en el canal. El canal tiene nueve mil y pico de suscriptores que se han de alguna manera beneficiado del canal. Entonces, le solicitamos que se suscriban, que se hagan miembros, que tres dólares no es nada. Apoyan mucho al canal con esto y también tienen acceso a toda esa información que es necesaria. Por otro lado, recuerden que tenemos nuestros cursos de Visidad que ya son, digamos, remotos, en vivos, donde vemos los temas específicos que ustedes quieran. También tenemos auditoría, tenemos los dialers hosteados, las PBX hosteadas y los soportes. Y muchísimas otras cosas que ustedes no pueden consultar que tengan que ver con la comunicación, con los call centers, con los chatbots de WhatsApp, CRM, todo el tema este que tiene que ver con el soporte a las ventas de las empresas. No nos estamos enfocando específicamente en los call centers. Si usted tiene una empresa y dentro de su empresa usted tiene un departamento de ventas, nosotros le podemos ayudar. Muy bien, una vez dicho esto y dándole las gracias a todos los miembros que pueden ver acá, ¿ok? Vamos a pasar al tema que nos compete, que es cuando tenemos que estar cambiando el caller ID de nuestra campaña para que las llamadas no nos salgan scan likely o no nos las bloqueen. Yo voy a hacer un live, quiero hacer un live, lo tengo programado, explicando con cucharitas en detalles ¿Cómo es y por qué es que se bloquean las llamadas? Una vez ustedes entiendan esto, van a aumentar su nivel de contacto con los clientes. ¿Ok? Hay una barrera ahora mismo con el caller ID y con el caller ID. Esto es realmente un problema serio que estamos teniendo todos los call centers y todos los que trabajamos en el área actualmente. Eso yo voy a hacer un live, quiero hacer un live para que ustedes puedan hacer preguntas en ese caso. Pero tengo que organizarme realmente y decirle con tiempo para que ustedes se conecten. Bueno, pero nada, vamos al tema. Vamos al tema. Fíjense. Los pasos son los siguientes. Debemos ir primero a admin. ¿Ok? En admin está esta opción que se llama caller ID group. Vamos aquí a caller ID group. De inicio no vamos a tener nada. Entonces decimos add CID group, que es un grupo de caller ID. Le vamos a poner un ID. Vamos a ponerle un ID numérico. Vamos a ponerle 100, por ejemplo. Y como nombre le vamos a llamar grupo de caller ID, campaña. Vamos a decir campaña, vitamina. Vamos a ponerle 100, que es un producto que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos caller ID que vamos a utilizar para esa campaña de vitaminas premium. ¿Verdad? Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Esos caller ID, o para los que no me entienden bien, esos números que le van a aparecer a los clientes cuando nuestro VCDI lo llame, pueden ser reales o pueden ser falsos. Lo correcto es que sean reales, o sea, que sean números nuestros, que nosotros hayamos contratado de ID que nosotros tengamos, que si la gente devuelve, marca ese número para atrás, realmente caiga en nuestro call center y no que sean números inventados. Porque si estamos utilizando números inventados, ya estaríamos cayendo en lo que es spoofing. Entonces, no voy a entrar aquí en un tema de juzgar, pero los spoofing no están permitidos. Simplemente eso y las llamadas no van a conectar. Para explicarlo eso mejor, tendría que entrar precisamente en el video que les dije que voy a hacer en vivo, que voy a hacer para que ustedes me entiendan mejor. Entonces, vamos a suponer que usted ha contratado unos D&D para esta campaña de Vitamina Premium. Entonces, luego aquí usted le va a decir que en caller ID Group TIE le va a poner NUM. Eso es para que pueda ser rotativos. Y vamos a ver lo que pasa ahora. Hacemos clic en submit. Entonces, fíjense que nos aparecen aquí dos campos para llenar. Uno dice Caller ID, ¿verdad? CID Autorotate Minutes. O sea, cada cuántos minutos yo quiero que el Caller ID cambie del listado de Caller ID que yo tengo, que deberían ser D&D que yo haya contratado. Entonces, yo voy a decir que yo quiero que eso cambie cada cinco minutos. Entonces, de la lista que yo le dé cada cinco minutos, él va a cambiar el Caller ID. Entonces, luego aquí dice Caller ID Autorotate Minimum. Entonces, aquí se está refiriendo a la cantidad de llamadas. Entonces, él va a tomar dos valores. O los cinco minutos o, por ejemplo, 35 llamadas. Lo que se cumpla primero, como en los carros, ¿verdad? Como en la garantía de los carros. ¿Qué se cumple primero? ¿El kilometraje o el tiempo? Bueno, aquí es ¿qué se cumple primero? ¿El tiempo en minutos o la cantidad de llamadas? Y simplemente hacemos clic en Submit. Con eso, acabamos de crear el grupo. Pero el grupo no tiene cuáles son los Caller ID o los numeritos, los números de teléfono que les va a mostrar a los clientes. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Fácil. Voy aquí a Report. En Report voy aquí abajo donde dice Admin Utilities. Y busco aquí esta opción que dice Admin Board Tools. Es la que me permite como hacer inserciones masivas. Entonces, aquí precisamente yo voy a buscar. Miren que dice Caller ID Group. En Asset Board Ads. O sea, aquí se agrega de forma masiva los números de teléfono que van a servir como Caller ID para ese Caller ID Group. Entonces, el método. El método, yo le voy a decir que sea State Field. O sea, que él sepa cuál es el estado por el Caller ID. O sea, cuando yo tenga el Caller ID, los tres primeros dígitos me van a decir cuál es el estado. Entonces, que él lo llene automáticamente. Entonces, le voy a decir, mira, eso va a ser para el grupo que se llama, mírenlo aquí, Grupo de Caller ID Campaña Vitaminas. Y lo voy a poner activo. Y aquí, entonces, yo tengo que pegar los números que lo tengo por aquí. Denme un momentico. Voy a buscar. Aquí yo tengo los números. Los copio. ¿Cierto? Y lo pego aquí. Luego, entonces, yo hago clic en Submit. Y me aparece esto. No se preocupen porque se repitan así. Eso no es ningún problema. Eso está bien. Entonces, van hasta el final y presionan Confirm. Confirma. Y entonces, si nosotros vamos ahora de nuevo a la herramienta. Básicamente, si vamos de nuevo, perdón, a Admin y buscamos el grupo. Vamos aquí al grupo. Fíjense cómo se agregó el, se agregaron los números. Aunque ustedes lo vean repetido, como les digo, no se preocupen. Pero lo importante es que ya él sabe, digamos, cuál es el código de área al que pertenece. ¿Ok? Él hizo todo su trabajo y sabe aquí a qué estado lo va a asociar. ¿Ok? Él dice, bueno, si yo estoy marcando a un 2.06, yo voy a usar este código de la ID. Si yo estoy marcando a un 2.09, voy a usar este. Si estoy marcando a un 2.13, voy a usar este, etc. Y él sabe a qué estado. Por la función que mostramos al principio de State Fill. Y bueno, aquí tenemos lo que dimos ahorita de la rotación. Ahora, lo único que nos falta es que este grupo se lo asignemos a una campaña. ¿Ok? Voy a aprovechar el momento para decirle que se suscriban si no se han suscrito. Y recordarle los servicios que tenemos de auditoría, de soporte, de entrenamiento. Todo lo que usted necesita para hacer de su call center. De hacer de su call center una herramienta fina. Muy bien. Entonces, vamos simplemente a campaign. Buscamos la campaña en cuestión, la que nos interesa. Vamos a detalle. Y entonces buscamos donde dice caller ID. Caller. Bien. Entonces, tenemos un caller ID por defecto que va a ser el que se va a usar cuando no se esté marcando ninguno de los estados a los que tenemos. ¿Ok? Entonces, le decimos custom ID. Lo ponemos que sí. Y aquí donde dice caller ID group, elegimos el grupo que nosotros creamos. Y simplemente hacemos clic en submit. Entonces, ya lo que tenemos es un call, un grupo que va a ser utilizado para marcar. Es decir, que se van a utilizar los D y D nuestros. ¿Ok? No son D y D imaginarios que hemos creado así a la fase de no. Entonces, estos D y D que nosotros agregamos acá, dígase estos D y D, por ejemplo, nosotros deberíamos ir aquí a inbound, crear el ingroup y asociarlo aquí con el D y D, que eso es parte de otro video que ya tenemos aquí en el canal, como hacer campañas entrantes, para que cuando nuestros clientes llamen, pues, devuelvan la llamada, entre a nuestra campaña. Entonces, eso es todo por este video. Espero te haya gustado. Recuerda suscribirte en el canal. Recuerda hacerte miembro del canal y apoyarnos. Puedes solicitar videos que te interesen específicos y nosotros vamos a tratar de hacerlo para ti. Y nada, suscríbanse. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.